Comillas es un municipio de la comunidad de Cantabria. Tiene una población de 2.130 habitantes. El puerto se construyó hacia el año 1603, quedando concluido en 1716. Su actividad preferente fue la caza de la ballena. La importancia fue tal que Comillas fue el último puerto santanderino que mantuvo su tradición ballenera hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1817 nació en esta pequeña villa pesquera Antonio López y López, personaje que iba a trastocar el tranquilo devenir del pueblecito. Antonio era de familia humilde y quedó huérfano a muy temprana edad. Con 14 años marchó a Cuba, donde se enriqueció rápidamente. A los 36 regresó con una notable fortuna, parte de ella conseguida con el negocio de esclavos. En 1871 casó a su hija Isabel con Eusebio Güell, empresario procedente de una familia catalana de Torredembarra que se había enriquecido con el negocio de esclavos. La burguesía de esta época, esclavista, buscaba expresar su poder y estatus a través de la arquitectura. Los arquitectos modernistas como Antonio Gaudí y Luis Domènech crearon obras que no solo eran funcionales, sino también símbolos de riqueza que esta burguesía deseaba manifestar. Un ejemplo es el Palacio de Sobrellano, que Antonio López se hizo construir en comillas para pasar los veranos. Para ello apuntó con el arquitecto Joan Martorell, que lo completó en 1888. Martorell se inspiró en el gótico civil inglés y en los palacios venecianos, combinando estos estilos con elementos decorativos que recuerdan a los mocarabes musulmanes. Más que funcionalidad, buscaba que fuera un símbolo de poder y sofisticación. Fue de los primeros edificios en España en utilizar la luz eléctrica. El mobiliario fue diseñado por Antonio Gaudí y las esculturas son de Joan Roix. El Grand Salón se concibió como el centro simbólico del palacio. Está decorado con ocho paneles pintados por Eduard Llorens, que mostraban las aportaciones que la familia del marqués había realizado a la historia reciente de España. I can't believe it. La escalera principal es una de las obras más impresionantes del edificio. Está realizada en alabastro y presenta un diseño de doble tiro. It looks like the ending, unless I could have one more chance to prove. Dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours For just the taking Está iluminada por una claraboya con vidrieras polícromas que le añaden un toque de elegancia. La magnífica escalera de caracol fue diseñada por Joan Martorell. Es de madera de roble. El llamado Capricho de Gaudí, también conocido como Villa Quijano, es una de las obras más singulares de Antonio y Gaudí. Fue encargado por Máximo Díaz de Quijano, un indiano enriquecido en Cuba y con un cuñado de Antonio López. Es un claro ejemplo de la etapa orientalista de Gaudí, caracterizada por la influencia del arte del próximo lejano oriente, así como del arte islámico hispánico. Era usual, en esta burguesía, que cuando llegaba a sus últimos momentos, congratularse con Dios y dedicar parte de su fortuna a ayudar a la iglesia. Para su descanso eterno, Antonio López le pidió a Joan Martorell que le construyera un impresionante capilla-panteón en estilo negótico. También sufragó los gastos para construir el seminario de San Antonio de Padua, construido en estilo negótico con influencia budéjares, que fue diseñado por Joan Martorell y su discípulo Cristóbal Cascante. Abajo, donde vivían los mortales, Comillas es un bonito pueblo de casas montañesas, en la que destaca la iglesia de San Cristóbal, construida en el siglo XVII. ¡Faícil! ¡Faícil! I have to conceive it that you'd turn away your romance Are you pretending? Looks like the ending Unless I could have one more chance Prove dear my life A wreck you're making You know that I'm yours for just the taking I'd gladly surrender Body and soul Oh 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 Gracias.